Sí, la verdad que estamos súper contentas, tanto por la victoria en Elite, tanto por la victoria en Elite en Su-23 y por el segundo puesto de Jurani. Pero esta victoria al final es el trabajo de todo el equipo, porque jugábamos con esa ventaja, al ser seis corredoras, pues tenemos esa ventaja de jugar nuestras cartas para poder optar a la victoria. Y bueno, yo creo que hemos jugado bien, y sobre todo la última fuga de Jurani nos ha podido dar esa ventaja de no tener que tirar por detrás. Entonces las demás iban un poco gastando más y hemos podido ir más guardadas. Y bueno, una pena que Jurani no haya llegado. Eso me da mucha pena porque lo ha intentado a lo grande, pero bueno, en general estamos súper contentas. Y bueno, pues sobre todo agradecer a mi equipo por todo el apoyo que nos dan en general, todo el trabajo que ha hecho todo el equipo. Y bueno, también agradecer a mi familia, que siempre están ahí, a mis amigas por todo el apoyo que me dan. Y como he dicho antes, sobre todo a mi pareja Yulen, a mi novio, porque es mi entrenador, pero sobre todo es mi mayor apoyo. Y hoy en día estoy aquí por él, la verdad. Y eso, súper agradecida de toda la gente que tengo cerca. Sí, bueno, yo vengo del triatlón y bueno, desde siempre he hecho deporte de competición. Estoy acostumbrada a competir, pero es verdad que bueno, para mí esta es mi cuarta temporada en ciclismo. Y bueno, poco a poco voy aprendiendo mucho y estoy muy contenta con la progresión que estoy dando año tras año. Al final es un deporte súper distinto al triatlón. Y al principio me costó un poco adaptarme al pelotón y a toda la técnica que supone el ciclismo, a entender un poco la carrera. Pero poco a poco voy aprendiendo y estoy contenta con la progresión que estoy teniendo. Y bueno, tengo ganas de seguir mejorando, la verdad, porque veo todavía que hay cosas por mejorar, ¿no? Y estoy en ello y con ganas todavía de seguir luchando, sí.